Destacado TV Y es que el arte del body paint se ha presentado no solamente en Venezuela sino en diferentes partes del mundo Y hoy estamos dispuestos a traerle en destacados un, por supuesto, collax completo, una infografía completa Para que tú puedas conocer de la mano de dos grandes invitados que dentro de pocos minutos serán presentes aquí ¿Qué es el body paint? ¿Cuál es ese tema que está llamando muchísimo la atención en lo que es el arte corporal? Entonces vamos a comenzar con un VTR para que ustedes vayan influyendo más y vayan conociendo y ya volvemos entonces Para comenzar entonces con nuestro programa nosotros vamos a traer acá al escenario sin antes recordar nuestras redes sociales Arroba en Twitter Destacados TV y en Facebook también Destacados TV Y vamos a comenzar con dos invitados súper especiales, mis compañeros, mis amigos, Pablo Fermi y mi amiga Alida Figueroa Que nos están acompañando el día de hoy ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás Alida? Hoy vamos a comenzar con una súper entrevista y es que por supuesto en todo este mundo del arte del body paint Hay artistas por supuesto que se destacan y tienen un ámbito por supuesto muchísimo mayor trabajo y ese es el que tenemos que conocer Por eso es que Destacados forma parte de ese portal, esa ventana abierta para que todos estos talentos que nosotros tenemos No solamente en Valencia sino en toda Venezuela puedan darse a conocer Así que ¿Cómo estás Pablo? Cuento Oye, todo muy bien, gracias Qué bueno, encantados de tenerte aquí también a ti Alida, de recibirte en nuestro programa Esperando que por supuesto nos puedas contar un poco más acerca de este arte, entiendo que eres artista plástico, cuéntame un poco de esto Bueno, tenemos ya en esto el maquillaje corporal, más o menos como 18 años Ok En los cuales hemos manejado diferentes técnicas, aerografía, pinceles, esponjas Y cada vez van haciendo técnicas nuevas y esas las vamos incorporando a este trabajo de nosotros Fue bueno saber que personas como tú Pablo siguen esforzándose en destacarse No solamente en el ámbito de lo normal, o sea, de personas comunes y corrientes Cada quien, músicos, maestros, profesores, artistas Entonces hay que saber que artistas a nivel internacional también nos están representando Y por eso yo te felicito Pablo Gracias Quisiera que nos conociéramos las redes sociales donde te manejas y las puedes contactar con el público Ok, tenemos en el Facebook por Pablo Fermín y por Alida Figueroa Y en el Instagram Alida Figueroa y Pablo Fermín El teléfono sería 0412-886-3467 Excelente Pablo Ahora cuéntame un poco Desde que comenzamos nuestra entrevista tenemos a nuestra amiga Alida por aquí que está trabajando fuertemente O sea, esta mujer está desde que comenzó el programa trabajando Así que yo quiero conocer un poco qué se está realizando en este momento en el rostro de nuestra modelo Cuéntame un poco Bueno, aquí estamos trabajando con plantillas o stencil y el arógrafo Con eso trabajamos lo que fue el fondo Y luego ahorita ya para cerrar estamos haciendo unos detalles con pincel Que le dan el brillo para destacar las letras del fondo del trabajo Nosotros vamos entonces a nuestro segundo corte comercial pero no se despegue Recuerda nuestras redes a través de el Twitter arroba destacados TV y en Facebook destacados TV también Entonces vamos a un corte comercial y dentro de poco continuamos Hola destacados TV, soy Alejandro Cone, cantante del grupo Manda Rica Y hoy me encuentro aquí para echarles el cuento de cómo comenzó esto De cómo comenzó esta aventura que tiene más de 20 años de trayectoria Y para contarles también en qué estamos y para dónde vamos Bueno, Manda Rica es un grupo que ya tiene una historia en el público valenciano Iniciamos en los años 94 aproximadamente En la ciudad de Valencia Miramos un músico que proveníamos de otras agrupaciones de distintos géneros Y la música latina Y decidimos juntarnos y mezclar estos ritmos Y de ahí viene la fusión que maneja Manda Rica Que es una fusión bien rica en cuanto a ritmos Si me quieres porque nosotros no tenemos un solo estilo Si no combinamos muchos estilos Bueno, dentro del marco de lo que estamos haciendo ahorita Nuestra canción Cásate conmigo Con una canción que yo le llamo Un frasco de Nutella con Con una dequita intermedada Algo que dice así Yo sé que no soy el mejor Pero seguro que puedo cambiar Solo dame un espacio amor Para robarte el corazón Ya no quiero saludos cariñosos Quiero ser tu apoyo algo hermoso Quiero despertarte en las mañanas Con un rico desayuno en la cama Ya no quiero besos en la mejilla Yo no soy un chico maravilla Pero te ofrezco esta autofía Un amor que por ti moriría Quiero que te casas conmigo Quiero que te casas conmigo Y ya no quiero ser más Más conmigo Quiero que te casas conmigo Una luna y este mar Como testigos Una exclusiva para Destacados TV Destacados Número 2 Y nosotros continuamos con muchísimo más De Destacados TV Venimos con muchísima música señores Y es que este programa no es solamente Un portal para artistas, profesores Y todas esas personas que se están destacando Sino que también hay mucha gente Que está haciendo buena música Y dentro de esos estudiantes De la Universidad Arturo Michelena Se hace presente específicamente Un compañero que nos viene a visitar El día de hoy, mi amigo Javier Triviño Javier Triviño está aquí con nosotros Y por supuesto lo recibimos Con un fuerte aplauso, Javier Javier, de entrada Tu maraca porque esta es la zona musical ¿Cómo estás Javier? Cuéntame ¿Cómo estás Javier? Claro, es importante recalcar Que yo tengo Estoy trabajando con un grupo ahora Estudiantes, todos de la Universidad Arturo Michelena Yo soy del Estado Barinas Y estoy erradicado aquí hace apenas ocho meses Y de verdad he conocido excelentes músicos Excelentes compañeros Que de verdad estoy muy agradecido con ellos Pues han tratado de meter estilos Y cosas distintas Cuando conoces a cualquier persona Que de verdad es increíble Bien, aquí en Destacados Tenga la oportunidad De escuchar, de ver Así como vimos a nuestros amigos Alida y Pablo Desarrollar el arte del body paint También queremos entonces Escuchar esos temas Y esa música que nos trae Nuestro amigo Javier Adelante Javier Yo te acompaño por aquí El ave que ayer voló Presagiando su paretidad Era gaviota perdida Como perdido es tu amor Tu amor que fue La agüita de mi calor El azúcar de mi café El consuelo de mi dolor Tu amor que fue La salida de un mismo sol La frutita de más dulzor Y el abril de mi florecer Tu amor que fue La agüita de mi calor El azúcar de mi café El consuelo de mi dolor Tu amor que fue La salida de un mismo sol La frutita de más dulzor El abril de mi florecer La gente de destacados Ajá, un aplauso para ellos por favor Para que por supuesto También puedan tomarse su café Una taza de destacados Y bueno, algún mensaje final Que quieran darle Por esos sueños Y por esas vivencias Que tienen cada una de las personas Que nos ven en casa De verdad Que el arte Es hermoso El arte, cualquier tipo de arte De verdad te hace conocer Lo que eres Te hace que las personas Toquen su fibra Más hermosa Que puedan Identificarse Y que puedan ser Para este mundo Algo nuevo Algo diferente Que pongan su personalidad Muchas gracias Javier Pablo Algunas palabras Para hacer entonces A todas esas personas A todos esos chamos Que son artistas Y quieren llegar Me parece que Javier Lo que dijo Estuvo muy bueno Lo que puedo agregar Es que expresen Cada quien lo que hacen De la forma que Les gusta hacerlo Top 5 Más destacado ¡Suscríbete! 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 Y si nos gana el tiempo, habrá un vacío gigante, casi sin conocernos, en dos mundos distantes, y si nos gana el tiempo, y si nos gana el tiempo. Bueno, y me despido con esto que se llama La Vida Se Goza, para Destacado TV, que va con todo, y para todos ustedes que están ahí pegados a esta señal, y dice, Despertar y sentir que mi cama está vacía, que te fuiste y contigo te llevaste de alegría, y los momentos bellos que pasamos tú y yo, solo en recuerdo, todo termino, es que levanto mi copa, es tiempo de brindar, tiempos felices que pudimos disfrutar. La Vida Se Goza, riendo, bailando, las cosas, y en este momento, yo gozo la vida, y de ti ni me acuerdo, váyalo, soy Oye de Matarrica, Dios los bendiga. Gracias. 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 Gracias.